Si estás viendo este video en julio, felicidades por completar la mitad del año, toma este pollo y descansa un ratito, mientras yo te cuento cosas. Y si no estás viendo esto en julio, pues no hay pollo para vos. Pero ahora sí, a lo que viniste a este video. Yo antes acababa con todas las plantas que se me cruzaran, es que simplemente no tenía idea. Pero ahora soy la feliz madre de más de 300 plantas en mi jardín. ¿Cómo pasó esto? Pues ahorita te cuento. Te voy a contar un proceso que para mi caso fueron como uno o dos años, pero yo hice un súper resumen para que vos no te tardes dos años. Así que tenemos cuatro cosas principales que necesitas saber, si es que a vos no te duran ni los cactus. Número uno, el sol. Un error garrafal que uno aprende con las suculentas cuando no revisa como que muy a fondo, es que caes en esta clase de videos o con personas que te aseguran que son plantas ideales para la oficina, para el interior de la casa, de lo que sea, del trabajo, del baño. Así que ¿qué hizo la Georgina del pasado? Pues agarró sus plantas y las puso a resolana. Para ese entonces recuerdo que tenía una quebería secunda, una rebutea heliosa y una quebería runioni topsy turbi, así que como ya te estarás imaginando, o tal vez no, el resultado de poner estas plantas a resolana fue etiolación. Correcto, si tu planta se ve así en este momento es que está sufriendo de lo que llamamos etiolación y eso significa que le falta sol. Claro que la solución no es tan simple como pasarla al sol y ya, porque vas a tener el efecto contraproducente que es que se va a quemar por pasar de la sombra al sol así de golpe. Pero de esto ya tengo un video bien completito donde te explico todos los pasos para que vos solo tengas que verlo y seguirlo y te ahorras de problemas y así puedes solucionar el problema de tu planta etiolada. Te lo voy a dejar en la descripción por si lo quieres ver, pero después de esto, primero terminemos con este video. Ahora vos dirás, a partir de aquí pues compró sus suculantes y las puso al sol y todo bien y todos felices. Pues no, resulta que después compré cactus, entre ellos había uno en específico, que cuando lo puse al sol, se quemó, se hizo chicharrón de cactus. Es que yo no sabía y tal vez vos también te vas a enterar en este momento que existen cactus que son de sombra. Aclaremos que siempre que alguien te diga que una planta es de sombra, se refiere más bien a que es poquita luz. No es que la vas a poner en lugares donde no da nada de luz solar porque... Así que aquí como inciso te diré que si alguien te dice que una planta es de sombra, yo te recomiendo que hagas una de estas dos cosas. O la pones solamente a sol de la mañana, que es el sol más suavecito del día. O la pones, por ejemplo, en una ventana o un lugar donde la luz no le dé directa, pero si bien que entre un montón de luz durante todo el día. Porque si no, etiolación. Y sabes que es lo peor, que cuando vos compres una planta en el vivero o en donde sea, pues quien sea que te vende una planta te va a decir Este es de sol, este es de sombra, esta no sé qué. Pero cuando llegues a tu casa probablemente te des cuenta que a vos no te funciona eso que te recomendaron en el vivero. ¿Y sabes por qué? Porque cada jardín es un microclima. Eso significa que las condiciones de tu jardín no son iguales a las de tu vecino, a las del vivero, a las de otros países mucho menos. Así que estamos en esta encrucijada donde uno ya no sabe qué es de sol, qué no, cuánto sol y todo eso. Así que yo te voy a contar qué es lo que yo hago. Obviamente sí nos interesan estas recomendaciones porque hay plantas que sí necesitan mucho sol y es bueno saberlo. Pero lo que va a ser la diferencia en que tu planta recién llegada a la casa se chamusque o se etiole es la magia de la aclimatación. Que significa que es un periodo en el que la planta, como su nombre lo sugiere, se va a adaptar y a aclimatar a las condiciones de tu jardín. Lo que yo siempre hago es ponerlas a sol, solo de la mañana y ya si ves que se ponen pálidas o el tallo se pone un poco como blanquecino, sabes que necesita más sol, entonces le vas agregando tal vez media hora más de sol cada día y así te vas fijando. Si en cambio se empieza a poner muy oscura como un verde oscuro o capaz un poco cafésusco es que es demasiado sol, entonces reducirle las horas de sol cada día. Acordate que esto tiene que ser muy gradual, por ejemplo solo haces variaciones de luz de media hora más o menos, porque si algo está a la sombra y de repente la pones a full sol, por más que sea una planta de sol se te va a quemar porque no está adaptada. Y recordad bien la palabra de la aclimatación porque esta la vamos a usar mucho durante este video. Así que el consejo general es investigar los nombres y las condiciones de las plantas y postarles la respectiva aclimatación en tu jardín. Porque postdata a veces, aunque con toda la buena intención del mundo, el vendedor, la persona que te regaló la planta, te intente dar instrucciones, puede que en tu jardín no funcione exactamente igual. Porque obviamente no es lo mismo que yo te diga que yo vivo en Centroamérica donde tenemos 12 horas de luz diarias, a que te lo diga alguien que vive más al norte que solo tiene 8 horas de luz al día. Entonces si alguien así me dice que tiene sol todo el día, tal vez para mí sea demasiado sol. La siguiente cosa yo creo que es el dolor de cabeza más grande de cualquier principiante de plantas. Y si vos sos principiante, probablemente entendas este sentimiento. Aún si ya no sos principiante, probablemente aún lo recordas y lo llevas en tu corazón. Y es... Sí, Moliberto. A vos nunca te ha tallado un pollo, ¿verdad? Primer aviso. Mentira, Moliberto. Solo estaba bromeando. ¿Y qué significa que te ha tallado un pollo? ¿Quién sabe, Sofía? Son palabras salvadoreñas que quedarán en el misterio. Pero bueno, estamos hablando de el riego. El error más común de todos es excederse con el riego. Porque claro, uno quiere que su planta esté perfecta siempre y quieres hacer todo lo posible por ella y te aseguras de que siempre esté bien hidratada y la regas diario como toda buena planta. Pues no. Créeme que es más fácil que una suculenta pase a mejor vida por exceso de riego que por falta de riego. Y no, no es que la planta absorba más agua de la que necesita y por eso se pudre. Que pues es que el resultado es que se pudre. No, lo que pasa es que cuando hay demasiada humedad en el sustrato de cuando regas diario esto hace que proliferen más los hongos presentes en el sustrato. En todos lados hay esporas de hongos. Así que si el cactus tiene una heridita en las raíces, en el tallo, alguna cosa ahí. Tal vez un insecto, una plaga que le esté generando lesiones. Entonces estos hongos van a ingresar a través de estas lesiones y eso va a provocar que la planta se pudra. Que es la misma razón por la que no se recomienda regar los cactus y las suculentas el mismo día que se trasplantan. Por si acaso tiene este tipo de lesiones. Así que yo te recomiendo que te esperes tres días antes de regarlas cuando las trasplantas. Pero bueno, ya hablamos mucho de las consecuencias. Pero ¿cómo se previene esto? Yo como soy bien olvidadiza, realmente casi no sufrí este problema de regar demasiado. Pero sí me pasó que cuando llegó el invierno, acá el invierno es lluvias tremendas. Es más, ahorita empezó a llover. No sé si se va a escuchar. El caso es que esta lluvia acabó con muchas de mis plantas por yo no saber que no toleraban tanto la humedad. O sea, son muy frágiles ante los hongos. Y esto me hizo entrar en otro gran problema. Pero este lo vamos a abordar más adelante porque no hemos llegado ahí. Pero créeme que fue de las peores cosas que tuve que aprender en tema de jardinería. Entonces, mi consejo. ¿Cómo evitar el sobre riego de las suculentas y cactus? Yo te voy a recomendar un truco que es de los pocos trucos de internet que yo he visto. Que realmente me han funcionado y yo lo vengo aplicando desde hace mucho tiempo. Y espero que vos también te sirva. Y es el truco del palito. Sí, el truco del palito se llama. Es tan simple como clavar un palito en el sustrato de tu planta. Pero hasta el fondo. Lo que queremos es comprobar si hay humedad todavía en el sustrato o no. Así que cuando el palito salga, vas a fijarte si viene perfectamente seco. O si en cambio viene aunque sea un poquito húmedo. ¿Por qué? Resulta que lo más conveniente con este tipo de plantas es que las regues solamente cuando el sustrato ya está perfectamente seco. De otro modo, mejor espérate. Si tienes dudas, espérate un día. Si el clima está muy húmedo o lluvioso, espérate un día. Si sospechas que tienes alguna herida que no se ha cicatrizado todavía del todo, espérate un día. Si vas a salir y el día que te toca no vas a tener tiempo de regarlo, espérate un día. O los que hagan falta. Siempre, siempre con los cactus y suculentas lo mejor es esperar a después. Y pecar por regarlo como muy tarde que regarlo muy pronto. Además, otra vez es de consejo, aclimata tu planta. Probablemente cuando vos compras una planta, recién la regaron hace pocos días y no necesita riego. Así que no la regues en cuanto llegues a la casa. Sobre todo si la ves que está así como súper firme, hinchadita, brillante. Estas siempre son señales que están muy bien hidratada. Así que vos mejor espérate. Por eso es que cuando vos preguntás, las personas a veces te dan respuestas como de que Ah, yo riego mis plantas cada tres días, cada cinco, cada siete, cada diez. Varía un montón justamente porque cada quien tiene su propio microclima. Sin contar que la diferencia entre países puede ser abismal. Si bien estos consejos son útiles, no los tomes demasiado en serio porque puede que no te funcionen. Además de todo, hay suculentas y cactus que les gusta más o menos la humedad. Así que puede que necesites dejarlos incluso más tiempo del que creías con el sustrato seco. Así que otra vez, el consejo es investigar las plantas y sus cuidados. Porque hay plantas, por ejemplo, el equinocactus grusoni, mejor conocido como asiento de suegra. Ese sí puede pasar tranquilamente un mes sin riego y no pasa nada. En cambio, el cenecio roblellenus o la planta camándula o rosario, también conocida. A esa sí le gusta mucho como tener cierta humedad en su sustrato. Así que si no respetas bien sus tiempos, va a sufrir. Así que nuevamente hay que investigar los nombres de las plantas. Lo bueno es que ahora existen un montón de maneras. Por ejemplo, puedes unirte a grupos de Facebook. Es lo que yo hice al inicio y créanme, me ayudó barbaridades. Entonces, busquen grupos específicamente de cactus y suculentas y van a ver qué montón de ayuda obtienen. Otra opción es también descargar de estas apps que te ayudan a identificar plantas. Y a mí nadie me está pagando. Ya quisiera yo. Pero bueno, acá te dejo las que yo más utilizo. Capaz te sirven. Y como ya dije, no me están pagando. Así que paso a lo siguiente. Ya sé, ya sé que ahorita como los puristas han de estarse jalando las greñas pensando, ¿por qué decís cactus y suculentas? Es que por si no sabes, amigo principiante, y si sabes más del tema, corregime si es el caso. Pasa que cuando hablamos de suculentas, lo primero que se nos viene a la mente es esto. Pero sabías vos que los cactus también son considerados suculentas. Así que estas dos cosas son suculentas. Así que nos asalta la duda, ¿cómo los diferenciamos entonces? En cuestión de nombres digo, pues a estas plantas se les conoce más bien como crasas o crasuláceas. Y a los cactus se les conoce como cactus o cactáceas. ¿Tenés algo que agregar, Moliberto? Si les gusta lo que están viendo, suscríbanse. Aunque no sé por mi madre que es una tonta, háganlo por mí que soy adorable. Ah, yo hablaba del tema, pero eso también me sirve. Ah, pues bañense. ¿Y vos, Sofía? Miré mi colita toda esponjadita. Ah, y no se les olvide tomar agüita. Pues también. Por cierto, ¿qué significa bañarse? Bueno, ya que tenés resuelto la luz y el riego, seguro tus plantas se van a empezar a poner súper bellas y a crecer locamente. Que en términos de suculentas tampoco esperes un crecimiento muy acelerado o alocado. ¿Pero qué va a pasar cuando tu planta ya crezca demasiado y ya no quepa en su maceta? ¿Qué pensas vos? Efectivamente, vas a tener que trasplantarla a otra maceta más grande. Y aquí viene otro de los grandes misterios de la jardinería, o al menos según la Georgina de hace cinco años. Y es, ¿y esa tierra que usan? ¿Por qué es diferente o dónde se consigue o qué está pasando? ¿Qué son? Esas brujerías. Pues la otra cosa que me tocó aprender es sobre los sustratos. Que es una forma elegante de referirse a la tierra preparada. Porque sí, estas plantas no te van a aceptar esa tierra negra que sacaste con toda tu buena voluntad del jardín. No, no, mi cielo. Van a necesitar un sustrato especial. Pero obviamente, si solo te dicen, ah, sí, usa un sustrato adecuado. Vas a decir, ajá, pero ¿cuál es el adecuado? Y ya empezás a sumergirte en todas las opciones confusas y variables que hay de sustrato. Y vas a pensar, bueno, ¿y entonces cuál es el mejor o cuál es el que más me conviene? Pues mira, yo lo que te recomiendo, y es lo que a mí me ha funcionado durante este tiempo, es que puedes comenzar, por ejemplo, comprando un sustrato ya hecho, de cualquier tienda. O si directamente no tienes ni idea de dónde conseguir sustrato para cactus y suculentas, basta con a tu tierrita negra, a tu hojarasca, puedes agregarle arena gruesa de río. Arena gruesa de río. Por lo general es lo más fácil de conseguir. Es la misma arena que te venden en las tiendas estas donde venden materiales de construcción. Puedes pasarla por un colador para sacarle lo más finito, porque eso finito no nos interesa mucho. Entonces haces mitad de tu arena de construcción y mitad de tu tierra negra o mitad de hojarasca. Eso es como lo más básico del mundo. Claro que va a haber personas que me van a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso que estás ofreciendo? Todo eso no sirve. Mira, si sos principiante y no tienes idea, creo que es un buen comienzo. Ya después, lo que te recomiendo es ir investigando sobre materiales. Obviamente, la solución más fácil siempre es comprar un sustrato ya hecho. Pero para eso no necesitas un video. Yo te estoy explicando cómo hacer si no puedes conseguir un sustrato ya hecho. Yo ya tengo un video bien completito, completito de cómo hago yo mi sustrato, que es el que a mí me ha estado funcionando, el que hace felices a mis plantas. Pero ahí además te explico que hay una gran cantidad de ingredientes, así que va a depender más bien de los ingredientes que vos tenés a disposición. Porque en esta vida hay que ser prácticos. Yo en su momento pensé, no voy a ir a hacer un viaje de una hora para conseguir un costal de piedra volcánica. Lo que tenía a mano era la ferretería y ahí compré arena de río. Actualmente ya hago otras mezclas como más complejas. Vayan a ver el video, créanme, les va a abrir la mente totalmente. Pero si necesitas un sustrato para tus suculentas. Obviamente no te voy a dejar como con la duda y básicamente se trata de mezclar mitad de partes orgánicas y mitad de partes minerales. Esto significa que lo mineral es algo que no se descompone, como en este caso la arena de río o la piedra volcánica. Hay muchas más opciones. Y según sea tu jardín, tus condiciones, puedes variar también este porcentaje. En estos días de lluvia, por ejemplo, aumento el drenaje. Ya sea poniendo más porcentaje de material mineral o adicionando carbón como parte de la parte orgánica que ayuda mucho al drenaje. Así que sí, necesitas un sustrato especial si quieres que tus plantas te duren más. Siempre hay otras más rudas que aguantan mucho la tierra negra, como la que siempre llevo en mi corazón, que es la sansevieria. Que ahora también se le conoce como dracaena, también los aloes. Pero si las plantas que son como más tiquismiquis, sí vas a necesitar como un sustrato más complejo. Así que sí, este sustrato tiene que atender como a lo que ya dijimos, a tu microclima. Porque, como ya dijimos, puede que en tu jardín haya más humedad que en la de tu vecino y por tanto tu sustrato no sea el mismo que tu vecino. O tu amiga de Paraguayo de México que te dijo, hazlo así. O tu amiga de El Salvador que te dijo, ah sí, vos usas piedra volcánica y en tu país ni siquiera se consigue. Ahora bien, ya tenés resuelto el sustrato que le vas a poner a tus plantas cuando crezcan hermosotas. Porque ya las sabes regar y ya sabes darles el sol adecuado. Ahora lo que te hace falta es saber que las plantas a veces se enferman. Así como lo estás oyendo. El número 4 es plagas y hongos. Porque hace ratitos te comenté que yo en mi primer invierno aprendí la lección más difícil hasta ahorita. Y es que mis plantas empezaron a cruzar el arco iris porque se estaban pudriendo y yo no entendía por qué. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Pasa que en invierno al aumentar la humedad hay muchas esporas de hongos que digamos que se activan y empiezan como a atacar a tus plantas. ¿Qué toca en estos casos? Pues mira, yo sinceramente lo que hago es aplicar fungicida una vez por semana o por cada 15 días según vea un fungicida químico. Yo uso este. Esto lo hago solo en invierno, o sea, la estación lluviosa porque hay demasiada humedad. Es que en mi primer invierno yo tenía quizás unas 50 plantas y perdí por lo menos la mitad por no saber esto. Entonces, en internet vos vas a encontrar un montón de remedios naturales y caseros para combatir los hongos. Y yo intenté un montón de estos, el bicarbonato, la leche, el ajo, la canela, un montón de cosas. Pero yo notaba que no estaba funcionando. Y tampoco tenía idea de lo que significaban los hongos ni que incluso ni sabía que las plantas podían sufrir hongos. Así que yo te recomiendo hacer fumigaciones porque claro, estos hongos pueden afectar a las plantas aún si no están directamente expuestas a la lluvia. Porque igual las esporas son muy volátiles y se transportan con el viento. Así que es casi seguro que si una planta es enferma de hongos, algunas otras también los van a padecer. Así que hongos, cómprate un fungicida químico. O si no, ahí sí puedes aplicar de forma preventiva los fungicidas caseros. Y eso cubre la mitad del problema que son los hongos. La otra mitad serían las plagas. Y una de las plagas más comunes es la cochinilla algodonosa. Pero no solo es, están los pulgones, las arañuelas, las hormigas y un montón. Así que siempre que vos veas un insecto en tu planta, tenés que retirarlo en el momento. Y después averiguar qué insecto es. Mismamente, apóyate en grupos de Facebook, pregúntale a Google. Ahora ya tenemos también la herramienta ChatGPT que te pueden orientar. Porque se combaten de formas diferentes. Aunque por lo regular siempre te van a recomendar lavar tu planta con agua y jabón. Y eliminar los insectos. Este es un tema muy extenso como para explicarte todo acá. Cómo se hace, qué se hace, cómo se identifica. Pero ya tenés en el canal toda una lista donde te hablo de cómo curar tus plantas. Ahí tenés arañuelas, hongos, ácaros, cochinillas. Hay un montón de cosas. Entonces, si sospechas que tus plantas pueden tener insectillos. Pues ahí tenés toda esa lista de reproducción. E igual siempre me puedes escribir en los comentarios si tenés dudas. Otra vez, la recomendación con las plagas y los hongos es investigar. Y una vez hecha la investigación, proceder. Espero haber sido lo bastante clara. Y si no es así, ya sabés que me puedes dejar tus comentarios con tus dudas, tus sugerencias, tus correcciones. Si querés agregar algo. Si tenés algún consejo que querrás compartir con los demás. Y si te gustó este video, agradezco mucho, como siempre, un like, una suscripción. Ah, y también coméntame cuál es la plaga que más dolores de cabeza te ha dado. Si ya tuviste la experiencia. Yo te comento que a mí la plaga que más me da dolor de cabeza es Moliberto. Segundo aviso. Después no te vayas a estar quejando. Ay, que no. Estoy bromeando, Moliberto. Va, pues. Es la Sofía. Y mi vecino sabiré que si no querés que me coma tus plantas, no las dejes a mi alcance. Y tal vez lo sepas o no, pero en este canal nunca falta el chismecito. Breve chisme, gran aventura. Esto lo he esperado como por dos meses. Había comprado estas entradas y ya por fin llegó el día. Por si no lo saben, yo soy bien fan del reggae en español. Y justo este año vino de Argentina uno de los grupos más legendarios. Es que yo estaba demasiado emocionada. La música en vivo es de mis cosas favoritas del mundo. No les puedo mostrar demasiado por el tema del copyright, pero si les interesa el grupo es Los Cafres. Obviamente no podía faltar la comida, mi desayuno del día siguiente. Esta cosa brujerística que tiene tapioca adentro es magia total. Y también visité por primera vez un restaurante coreano. Estaba súper excelente. No sé ustedes, pero para mí esta semana estuvo súper mágica.